Lloran en la calesita de la esquinita sombría Y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día Mozos de punta y hecha y una muchacha que me quería Tango varón y entero, más orillero que el alma mía Sigue llorando el tango y en la esquinita palpita Con su dolor de fango, la calesita Grita la calesita, su larga cuita no le va Cita que por la acera de Balvanera nos lleva Vamos de nuevo amiga, para que siga con vos bailando Vamos, en su rutina, la vieja esquina te está llamando Vamos, que nos espera, con su joyera marechita Esta canción cargará La calesita